Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido invitar a los dos partidos que en principio no nos han contestado a nivel estatal, que son el PP y Ciudadanos, y luego hemos invitado a UPN también, porque tampoco se había manifestado. UPN ha venido, ha venido el secretario de organización aquí a dar la cara, a escuchar a las personas. Como ya sabéis, hemos presentado la ley de vivienda de la PA en el Congreso, ha habido una serie de partidos que nos han apoyado para presentarla, puesto que en la ciudadanía estamos vetados para poder presentar leyes. Y bueno, el PP y Ciudadanos han intentado vetarla, porque tienen mayoría en la mesa del Congreso, lo hicieron por un defectillo de forma, porque en la ley que presentamos salía el logo de la PA, el stop de desahucios que todos conocéis, y bueno, pues lo corregimos a prisa y corriendo, se volvió a presentar y no les quedó mucha excusa y ha pasado ese primer trámite. Que en un país donde sigue habiendo 173 desahucios diarios, nos parece que es ya muy importante que se haga una política de vivienda, que dejen de hacer de la vivienda políticas, que todos los partidos, unos más y otros menos, juegan mucho con las personas, y la vivienda es un derecho universal, reconocido desde la declaración de los derechos humanos, y por esa constitución que solo aplicamos unos puntos y no otros. ¡Gracias!